Si lo conocíais, os voy un poquito. Estamos en la cuarta planta, en esta cuarta planta del museo todos solemos tener exposiciones temporales, que vamos cambiando cada dos o tres meses. En el resto del museo también podéis visitar, pero no se pueden hacer fotos. Solo se pueden hacer fotos en esta cuarta planta de aquí. En el resto del museo tenemos el Museo de la Industria, sobre lo tanto tenemos la exposición permanente que trata de la industria, sobre todo de esta zona. Tenemos información de altos hornos de Vizcaya, de Lavas de Ovilco, diferentes colecciones, sobre todo pictóricas. Pero bueno, les podéis dar una vuelta y está también interesante. De hecho, hace poco, este noviembre, hicimos una remodelación en el museo. Entonces, las dos primeras plantas las tenemos dedicadas plenamente a la industria, hasta las dos fábricas y más, los he comentado. Y la tercera planta sobre la ría, el entorno de la ría. Tenemos también información del puente colgante y demás, que también está curioso. En esta cuarta planta, bueno, es donde tenemos esta exposición del Ego, el mundo de las construcciones del Ego. Os voy a contar tres cositas y luego ya lo vais viendo, ¿vale? Esta exposición la ha montado la asociación Isfabric Magazine, que la tenemos ahí. Es una asociación del Ego, ¿vale? En España, de hecho, es una de las mayores asociaciones que existe actualmente del Ego. Tienen más de diez años y entre varias cosas se dedican a hacer este tipo de exposiciones, ¿vale? Anualmente hacen dos o tres exposiciones y luego también sacan revistas. Dos, dos, tres por año, dependiendo del trabajo que tengan, porque es voluntariado puro y duro. Llevan diez años sacando estas revistas. Y bueno, también deciros que es un pequeño lujo el que les tengamos aquí, porque están acostumbrados a las exposiciones que hacen. Son más cortitas, hacen exposiciones de fin de semana. Por ejemplo, normalmente en Munguía sí que están y se reúnen en diferentes puntos, no solo de España, sino también del mundo. En Dinamarca también tan solo han hecho alguna que otra exposición, pero como ya os digo, son exposiciones más cortas de fin de semana, de ir, montar, ver y recoger. Entonces, es un pequeño lujo que podamos tener esta exposición aquí durante casi tres meses, ¿vale? Bueno, os cuento un poquito la historia del Ego, para que entendamos un poco también el concepto que se ha querido transmitir aquí, porque vamos a ver figuras exclusivamente del Ego, ¿vale? Que el Ego te vende el set, el pack, tal cual, tú lo montas y ya está. Pero también tenemos muchísimas otras construcciones del Ego que son originales del autor, ¿vale? Pues por ejemplo, los cables que tenemos aquí, el Ego no los vende, ¿vale? Cuando se creó la empresa juguetera del Ego, fue en 1932, y empezaron a hacer juguetes de madera. El creador del Ego fue un danés que se llamaba Ole Kirchstein, nos quedamos con el nombre de Ole, ¿vale? Que es más fácil y sencillo. Bueno, pues este señor era carpintero, y con los sobrantes que tenía de la madera empezó a hacer juguetes. Y él lo que quería era transmitir a sus hijos e hijas, por una parte, ¿no? Que sean felices jugando y demás, pero también tenía muy claro que querían que tratasen bien a los juguetes, y que los juguetes fueran duraderos. Entonces, inventó la marca del Ego, porque cogió dos palabras danesas, que son Ego, que en castellano significa jugar bien, las unió y de ahí salió la marca del Ego. Esa idea, ¿no?, de jugar bien es algo que también hoy en día la propia empresa del Ego sigue vigente, esa idea, por así decirlo. El mayor logro de descubrimiento, pieza que ha creado el Ego, jamás ha sido el ladrillo, ¿vale? El ladrillo del Ego, porque te dan millones de posibilidades de crear. De hecho, todas y todos los que hemos jugado a Ego hemos montado la pieza que te viene, pero luego hemos ido reciclando y cogiendo piezas de otros sets y montando, ¿no? Eso es, al final, también, esa creación e innovación era lo que quería el Ego, que los niños y niñas, pues, jugasen. De hecho, este ladrillo, antes de crear el ladrillo, tenían unos bloques normales, como otras marcas, que no se apilaban entre sí, que se podían apilar entre sí, pero no se enganchaban. Entonces, tuvieron muchísimos años, hasta que en 1958, pues, consiguieron esta técnica, ¿no?, de los botones, por así decirlo, y por la parte de atrás también tienen esos huecos, que hacen que estos bloques se enganchen y que no se suelten. De hecho, todas las creaciones que vamos a ver en la exposición no tienen pegamento, ¿vale?, que mucha gente me ha preguntado, pero ¿esto cómo se mantiene? Pues, no tienen ningún tipo de pegamento. De hecho, en la propia asociación, en diferentes grupos de Ego, tienen prohibidísimo. Tanto cortar Legos o esto, como pintarlos, como usar pegamento única y exclusivamente, pueden usar Legos, ¿vale? De hecho, eso lo vamos a ver Legos en toda la exposición. Otro pequeño dato más es que Lego también, después de la Segunda Ronda Mundial, dijo que no querían hacer juguetes velos, ¿vale?, que no querían que los niños y niñas jugasen con armas. Y me preguntarían, ¿por qué tenemos aquí tanques? Bueno, pues, ¿por qué estos tanques no son de Lego? Vale, van a hechos con piezas de Lego, pero es el propio autor, el que con diferentes fotos y así, ha ido creando esta serie. Vamos a ver muchísimas cosas también, que no estoy jugando, son de Lego, y otras cosas. Si queréis, podéis empezar a verlo. Tenemos aquí en las primeras vitrinas una muestra de revistas de la propia asociación. Somos un grupo grande, así que ir viendo como... Sí, sí. Otra actividad. No, 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 no. Eso es. Y la cuarta puerta, sí. ¿Vale? En el resto de la fusión, aquí sí podéis hacer la foto. Ah, sí. Las fotos que queráis. También tenemos en todos los dioramas puesto el número de piezas, ¿vale? El número de ladrillos y el número de figuritas para que os vayáis fijando también en el trabajo que puede llegar a construir todas estas piezas. Gracias. 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 Gracias.